Hola rojitos, bienvenidos una vez más a Humor Pagano, el único canal de paganismo con un toque de humor. Y tengo buenas noticias, la lámpara ya vuelve a ir. La mala es que mi ordenador hizo caput, por lo que el vídeo especial del 1 de mayo se convertirá en el vídeo del 12 de mayo. Aparte está el tema de que mis vecinos siempre hacen ruido cuando quiero ponerme a grabar, pero eso es otro tema. Hoy, por tanto, como podéis deducir por el título del vídeo, tenemos vídeo de reacción a algo que nos ha mandado uno de nuestros mecenas de Patreon. Ve chicos, ya sabéis, si queréis una vídeo de reacción, mandadnosla. Lo digo porque os queremos mucho, pero sois un poquito callados y se agradece algo ahí de dinamismo. Bueno, dicho esto, pasemos, en cuanto termine de pasar ese vehículo que suena de fondo, a hacer la vídeo de reacción. Vale, de acuerdo, pues este es el vídeo en cuestión. Y ritual o pacto con Jinepú, dios Anugues, guardián de la Duat. Cuatro me gustas, cuatro no me gustan. Y de entrada me hace un poco de gracia que la primera imagen que tengamos sea un brazo con pelo. ¡Mucho pelo! Esto os lo explico. Para los que no estéis un poco en el tema, en el Antiguo Egipto los sacerdotes tenían una norma que era la de ir depilados perfectamente. Incluso tenían que afeitarse la cabeza, por tanto, empezar un vídeo de reacción con pelo se me hace extraño. No os estoy diciendo que tengáis que resultaros completamente hoy en día, pero ha sido un poco irónico. Ah, tengo esto sin volumen. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Wow, wow, wow, wow! Espera, espera. Si no, espera que era una pierna. Acaba de hacerse un corte. Vale, vamos a seguir porque esto... Vale, ¿sí? intentando de entrada entender un poco el porqué de las cosas, el porqué del reloj de arena imagino tal vez por esto de que la vida tarde o temprano se acaba y al final te acaba veniendo a recoger Inepu la vela sí, bueno, suele gustar mucho poner velas, aunque si esto fuese detrás de ella sabemos que no es quemetista por el tema de la vela, si no tendríamos una lámpara, si fuera pura reconstruccionismo total y de nuevo, repito ¿por qué se corta? ¿por qué? ¿de dónde ha sacado eso? por ejemplo, sé que en el quemetismo ortodoso ¿cómo se llaman? los ritos estos que se realizan por la mañana, el ritual del yo tengo un vídeo parecido que se llama ritual del despertar me sorprendió ver que ellos hacían también algo así milar por la mañana, tocaban el sistro hablaban con los dioses, le colocaban en frente, bueno, una de las cosas que dicen en el quemetismo ortodoso es que no puedes hacer esto, si tienes alguna herida abierta o si estás con la regla no sé por qué pero bueno, eso es una cosa que te mandan si te suscribes a su newsletter o algo no recuerdo exactamente dónde pero bueno para que me mandasen un poco de información porque sí tengo que sacar info y también le robo un poquito de cosas a los quemetistas el caso que teniendo en cuenta esto me choca mucho me choca mucho aunque por un lado tenemos el no, no nada de sangre nada ni aunque sea de la natural y por otro vamos a empezar esto haciéndonos un corte vale, y ahora se le prende fuego os juro que me encantaría tener una explicación del porqué de esto tema aparte sois unos cabrones siempre me mandáis vídeos horribles para los que hacer vídeo reacciones no hagáis eso en casa no solo porque podéis quemar un mueble ha soltado un papel encima de un mueble de madera y se ha hecho un maldito corte es porque estoy teniendo un buen día y esto me lo estoy tomando más o menos a broma que si no probablemente estaría peor si esto me lo fuesen dando una explicación súper estúpida del porqué no, si al final se va a quemar si, si, se va a quemar oh, esperate antes voy a volver un momentito voy a... presupongo que esto se trata del altar que tiene esta persona que tenemos una figura de Inepu una vela una pirámide una bola de cristal y un montón de libros y un mechero vale resulta irónico que diga yo esto pero igual tendrías que ordenar un poco el altar por eso de ser un lugar especial de adoración buscar una mesita propia sin sus libros esos no sé a ver que ha escrito te ofrezco ofrezco mi cuerpo lealtad un momento calidad ah, si está en 1080 lealtad a toda palabra que no lo logré leer te ofrezco mi cuerpo lealtad a toda palabra no sé poder Anubis si alguien destrifa esto que me lo escriba en los comentarios por favor en todo ah, Padre Anubis Padre Anubis a todo no sé qué Padre Anubis y firmita petición salud amor abundancia unión unión ¿qué? no sé unión esia genética es lo que leo y camino dos mil es dog por favor si alguien trabaja para la policía estoy poniendo cartas que me ponga lo que pone pero de entrada está tratando a Ginupo como si fuese alguna especie de ente demoníaco de esto oye te doy mi alma si me das todo esto esto no va así esto no va así o sea si vale puedes hacer peticiones de salud de amor de abundancia pero no es acalmio de tu alma o sea olvidumbre tenda esto esto no esto es demasiado demoníaco ahora mismo puedes no sé por ejemplo es que son campos algunos en los que no tiene ni que ver Ginepo si me dices amor voy a hablar con Het Heret Jator para nuestros amigos griegos que estéis viendo esto voy a ponerle su escultura voy a ponerle unas ofrendas unas flores y bueno voy a pedirle un poco de ayuda en el tema del amor una vez a la semana pues le voy a poner sus ofrenditas de miel tal vez un incienso unas velas así pues así sí así sí pero no quemas tu sangre en un papel y le haces peticiones es que esto me parece muy de película que sí copiado de alguna película del 2000 2005 1995 o más antigua donde se llamaba un demonio se cortaba la sangre se prendía es que me recuerda a eso ay pero no enseñes heridas en cámara por favor ah dale ponemos más de eso voy a cambiar la música porque aparte de que no me gusta tengo dudas sobre si esto puede tener copyright pero por lo que sea una infusión un trocito de pan al pobrecito le quedas de pasar este mal rato de ver a alguien que quiera adorarle haciéndose daño ah vale ahí veo que tiene una figura alada podría necesitar Z hasta Nuto Matt y un cartelito feliz navidad sin comentario bueno al menos la vez va a dar de bien que yo voy a presuponer que por lo menos nada eso va a ser parafina no dudo que no haya buscado siquiera una de soja eso va a ser parafina recordad que para esta estas cosas cuando no las hacéis en modo demoníaco lo adecuado es o mejor dicho serían las velas de cera de abeja porque ya sabéis la importancia y asociación que tenía la cera de abeja con los dioses egipcios si no podéis conseguir de esta no pasa nada una cera de soja una de cera de coco una mecha de aceite que os explico un vídeo como hacer eso o si no pues sí también podéis usar parafina pero tratad de ir a por las de cera de abeja que gracioso que una vegana esté diciéndose eso pero separo entre las dos cosas aunque bueno vegana solo salía yo exactamente la mayor parte del tiempo con la alimentación porque luego lo que viene a ser las pelas y compro de cera de abeja pero eco lo cual lo hace pensar que igual no sería vegana exactamente la etiqueta que me catalogase por eso ya que si no no salía cera de abeja ni pondría ofrendas con miel pero que soy leche no tomo nunca bueno esto es otro tema aparte seguimos con el vídeo vale ahora sí me faltaba un símbolo mágico raro ya para terminar de hacer un círculo pero chico por lo menos úsame un compás para hacer el que circule en condiciones y no me pides que os explique qué es porque va esto ya va fuera del paganismo egipcio no sé ni lo que es ah claro por supuesto esperad que quiero ver qué clase de libro es la esta persona el libro egipcio de los muertos y de fondo mateo 2018 y ah tiene esto tiene su habitación más desordenada que mi cuarto cuando dejo que aéroes se ocupe de la limpieza o igual están a la par lo tengo en duda tendría que ver el resto pero el libro de los muertos desde luego mucho no se lo ha leído parece que lo tiene de decoración o por lo menos no aprendí mucho de este tengo ya curiosidad por ver exactamente qué clase de drama practica esta persona ya os puedo decir que no es mi divertido ni tamana y gracias vecino por ponerte ahora con la rabiana a cortar por las manos seduzco que es un hombre hostia encima de los libros lo ha puesto a quemarse que os jugáis a que youtube me cancela este vídeo por verse haciendo personas prácticas arriesgadas y peligrosas es que yo lo haría verdad chicos no hagáis esto en casa bueno al menos tenemos una ofrendita sí es así no 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 por favor no es un dios griego no tienes que quemar la comida es un dios egipcio vale se practica la revisión de comidas para que la deida se alimente tienes que comerte tú la manzana no prenderle fuego por qué por qué vale vale espera se la come menos mal menos mal menos mal vale arreglado me callo me callo pero me he aterrado por un momento pensando que bueno que la iba a prender fuego es que ya después de lo de la sangre me espero cualquier cosa no no le prenda fuego la manzana no se le prende fuego es decir eso se lo vale esto es otro vídeo madre mía madre mía primero chicos os quiero queridos mecenas pero en momentos como este realmente os odio un poquito un poquito pues es que estoy sin palabras todavía un poco tiene puntos buenos la persona por lo menos sabe que el nombre de la deida es Inepu que hay que coparse la manzana bien dos puntitos a favor punto en contra donde sacas la de sacarse sangre donde saca eso donde saca prenderle fuego en la manzana que no es un demonio el que tú le vendas tu alma a cambio de tres cosas escritas en un papel aunque bueno tampoco es que yo sepa como van los pactos demoníacos pero me imagino que más a todas las películas que he visto tiene que ser algo así en el mundo de la acepción vamos a presuponer que es también así en la realidad que bueno pero en caso no 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 va así de verdad yo pensaba ya retirarme de youtube pero se ve que tengo que quedarme aquí para seguir haciendo muchos trabajos y enseñaros que no sé enseñaros como no hacer las cosas no os voy a enseñar cómo hacerlas porque desgraciadamente no tengo ese camino pero por lo menos si os puedo guiar y deciros las cosas que desde lejos se ven que no pueden estar bien como esto de modo que mis queridos brujitos espero que hayáis disfrutado este vídeo querido mecenas que me envío esto espero una subida de suscripción para el mes que viene por esta tortura psicológica si vas a seguir mandándome contenido similar y a los demás pues nos vemos en el próximo vídeo con información sobre Beltein en fin adiós